¿Cómo se apoyan las tentación cuando hay mal de amores? Mi querida Paulita, bienvenida. Buenos días. Buenos días y te agradezco porque tú... Los horarios, justo lo hablábamos, los horarios de los cantantes es distinto a las personas comunes y silvestres como nosotros. ¿Cómo son estos horarios? Yo debería estar en estos momentos de madrugada, descansando. Claro, son las nueve y media de la mañana más o menos. Las nueve y media de la mañana. Pero sí, es parte ya de nuestra rutina, ¿no? Tenemos una vida completamente distinta, se podría decir, en horarios, en rutinas, ¿no? Mientras que me imagino que tú a las cinco de la mañana, seis de la mañana estás activa, ¿no? Para trabajar, para ir a hacer deporte. Nosotros llegábamos recién a esa hora. Imagínate, ¿no? ¿Y cómo? Porque justo hablábamos con la familia, ¿no? Porque la familia también tiene que acostumbrarse, tiene que quererte mucho. Hablo de todos para poder llevar tu ritmo. Sí, es difícil. Por eso es que, lamentablemente, no todas las familias, porque sí, me ha pasado, he tenido, imagínate, tantas cantantes, se acostumbra o apoyan al cien por ciento. Tiene que ser algo muy especial. Y estoy hablando ya de familia muy aparte de mamá, papá, hermanos, ¿no? Ya tu propia familia, por ejemplo. Claro, claro. En mi caso, mis hijos, por ejemplo, ya saben. ¿Se han acostumbrado ya? ¿Todavía son chiquitos? No, pero ya poco a poco, mis hijas son súper inteligentes. Brianna, cinco. Flavia tiene cuatro. Mi hijo de dieciséis ya saben perfectamente cuál es mi rutina, me apoyan. ¿ Dieciséis tiene tu hijo? Sí. ¡Wow! Sí, dieciséis años. O sea que él ya sabe y sabe de verdad los horarios de mamá. Sí, ya dentro de un par de años, ya a los dieciocho, va a estar dirigiendo también ya. ¿Ah, también quiere estar en la salsa? Dirigiendo son tentaciones. ¡Ah, mira! Claro. ¿Canta, toca algún instrumento? Le gusta más el urbano, el reggae, más esa onda. O sea, le falta poquito ya. Pero sí, ya se va a dedicar, por ejemplo, a estudiar para ingenieros de sonidos y todo eso para que también pueda estar de lleno. ¿Y cómo haces en los días especiales como, por ejemplo, Año Nuevo, Día de la Madre, donde la gente está saliendo a rumbear y las contratan mucho? Sí, nosotros lo celebramos días antes, un lunes, por ejemplo. Si cae un viernes, fin de semana, domingo, como siempre, todos los años, nosotros lo celebramos un lunes, un martes, salimos a almorzar, a pasear, así porque ya saben que el fin de semana vamos a estar a full. A veces no estamos ni siquiera en Lima, estamos en provincia, a veces viajamos más lejos. Eso también, perdóname, te iba a decir, para viajar, tú puedes decidir un día voy a salir a viajar con mis hijos una semana y me voy, o no puedes. No, 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 apenas que sí se dicte vacaciones. Por ejemplo, nuestras vacaciones de todas las familias de Son Tentación es las dos primeras semanas de enero. Ah, sí, tienes vacaciones. Pensé que no, pensé que no había vacaciones. Todo el mundo está esperando esas dos primeras semanas para irse pues a donde quieran con su familia, distraerse, relajarse, todo. Ah, mira. Regresamos en quincena, pero de frente full, ¿no? Por ejemplo, este año tuvimos complicaciones todos porque pues se me fueron mis dos tentaciones, las más antiguas, reconocidas y todo eso. Y para mí no fue unas vacaciones, para mí fue un volver a empezar en todo, ¿no? Claro. Pero igual le di ese espacio a mi gente mientras que yo otra vez reorganizo todo. ¿Se te mueve mucho cuando se van las chicas? Sí, porque siempre llevan a, siempre llevan a alguien, siempre llevan colas, pero eso es normal ya, yo lo veo normal, yo lo veo normal. ¿Las seis tentaciones son tus amigas? Sí. ¿Todas siguen siendo tus amigas? Yo siento que sí, porque en cualquier momento donde podemos conversar, podemos, no sé, llamarnos o comentarnos o necesitarnos en cuestiones, tal vez no solamente en la música, en algún momento sí ha pasado. Sí, no todas al 100 porque obviamente todas tienen diferentes cargos de rutina, de la forma y cómo trabajan. Pero yo siento que la mayoría, por lo menos conmigo, me han demostrado que sí. Tu tentación más antigua, ¿quién fue? Angie. Claro. Angie, claro. ¿Su? Angie, Yajaira, Su, K. Ya de ahí vienen las demás. Claro. Pero es Angie, Yajaira, Su, K. Cuando ves a Angie y la escuchas, que la canción está sonando muchísimo, ¿qué sientes? No, emocionada. No, ella es más, ella se ha demorado bastante. Porque ella, siendo una de las pioneras, pues no es por decir del talento, porque todas son súper talentosas, tienen diferentes estilos, pero siento que ella como que podría haberlo hecho mucho más antes, ¿no? Tal vez faltaba un poquito más de confianza en ella, sí hemos conversado de eso, un poquito más de decisión, tal vez, ¿no? Pero ahora que lo hizo. Y ahora, pero se cambió por completo. Sí. Por completo. Y no, yo estoy feliz, orgullosa, porque de verdad se lo merece. ¿La ves como unas hijas o como tus hermanas? De todo un poco. Es que hijas, porque siempre estuve ahí cuidándolas, me hacían renegar, las quejas, las pequeñas este... Bronquitas. Ajá, exacto. Pequeñas peleas, o sea, todo para constructivamente, ¿no? Claro. Uno tenía que estar ahí al frente y al medio de que no suceda nada, de que no crezca, eso. Porque al final yo siempre le decía, cada una es muy talentosa, por eso las elijo tan diferentes, para que ni una tenga nada que envidiar de la otra. Cada una tiene un estilo muy diferente. O sea, marca una diferencia, va la gente, el público, creo que ese también ha sido el gancho de esa tentación, ve a una tentación, la primera tentación y se queda bien contentos, ¿no? Te puedes reflejar en alguna de ellas. Entra la segunda y dijo, guau, qué diferencia, pero también qué hermoso talento. Y entra la tercera y así en todo el show y dicen, guau, qué buen grupo, qué buenas chicas talentosas y qué es lo que brindan también, ¿no? En el escenario. Cuando, cuando, ahora justo estábamos hablando de eso, trabajas entre mujeres, no es fácil, ¿no? Porque sabemos que las mujeres pues tenemos un carácter, ¿no? Fuerte. ¿Qué pasa? Mira, me he quedado pelona. Estoy usando pelucas ya tanto regalas. Ni la nueva generación se salva, no, olvídate. Pero tú lo cuentas todo. No, ni siquiera, ni mis hijos, que mis hijos me dan alegría, me dan, entiendes, me relajan y todo. ¿Y qué pasa cuando hay un mal de amor en alguna de las tentaciones, incluida tú? ¿Cómo se apoyan? Ay, Dios mío. Bueno, ya saben, la última fui yo, ¿no? Entonces vamos directo al grano, pero en todos estos años de esa tentación siempre hubo mal de amores y no solo fuera, creo que ni siquiera mucho afuera, sino interno, porque siempre se enamoran entre ellos. Siempre tienen ahí algo, un romance, algo, y cuando pasa algún percance entre ellos, una pelea, una discusión, no sé, se molestan. ¿Entre ellos hablan, por ejemplo, las cantantes con los músicos? Sí, sí, y eso se refleja, sí, no, tú sabes, yo también, es padecido, es padecido un montón, Angie en su tiempo, que tenía un novio en la percusión, Kay en el viento, que tenía un novio también. Que champeaba con ustedes. Sí, o sea, así. Y si estaban peleados, ¿cómo hacían? Con un saxofonista, mi amigo Hansel, que también era músico, o sea, trabajaba con nosotros. Siempre tuve ese tipo de experiencia y cada uno, pues, fue una pareja muy especial, porque, o sea, no solo era, son tentación reflejado en todo lo que hacemos en el escenario, sino que yo estaba rogando que algo, un tiempo que yo dije, no, ahora, si yo veo una sola pareja, se me va el músico, ya saben, no la cantante, se me va el músico. Así la cantante tenga la culpa, se me va el músico. No, olvídate, yo un tiempo que ya tenía que ponerme fuerte, porque, o sea. Porque no te rinden igual, no se dan al 100%. Cuando, si ellos están mal, lamentablemente, no todas eran tan profesionales en el amor, o sea, cuando sentían eso, que salían un poco tristes, desganadas, o simplemente molestas, entonces ya no reflejaban el mismo espectáculo, ¿no? ¿Y tú, cómo lo hiciste? Uy, no, a regañadientes. Vamos a terminar primero con ellas. Sí. ¡Cortea! A regañadientes, ahí jalándole las orejas, en reuniones, a algunas sanciones, porque ya eran, hasta en tardanzas. Mi cantante venía tarde, por ende, también el músico llegaba tarde. Ah, claro. Si mi cantante ya no saludaba, también el músico ya no saludaba. No, así, era un caos. ¡Ay, Dios mío! Pero, este, poco a poco ya con los años, sí, sí. ¿O tuvieron que terminar o organizar? No, algunos sí, un saludo especial para ellos, tuvieron que retirarse. Ah, bueno, tuvieron que irse. Sí, porque algunos ya eran, ya eran, este... No se podía. Ya no se podía más, ya no se podía más. Claro. Pero sí, cada uno ha tenido ahí, este, su espacio interno. Porque literal es convivencia. Es convivencia. Te va a hacer, estás en el bus. Nosotros estamos más tiempo con nosotros, viajando, trabajando, este, en las noches, en reuniones, en todo, producción, con nuestras propias familias. Prácticamente a la semana tenemos dos días con nuestras familias netos, que es lunes y martes. Y a veces ni siquiera eso, porque a veces se han dado cuenta que tenemos lunes, tenemos prensa. Es difícil, es complicado, porque eso, ¿te acuerdas que te decía que lo profesional siempre tiene que estar presente ante el trabajo, ante los shows, ante el espectáculo? Pero tenernos a nosotras, así sea difícil trabajar en mujeres, también hay partes muy buenas, sensibles, bonitas, donde ellas mismas te dan consejos, te apoyan, te abrazan. Salimos un día, nos dedicamos solo a un día entre nosotras. Mira, y se dan un tiempo, un espacio, porque también ellas tienen su familia, pueden irse y simplemente decirte que estés bien, ¿no? Pero como nosotros somos una convivencia, y esto ha pasado ya todas las generaciones, no solamente ahora. Nos reunimos, vemos una película, nos reímos, no me dejan sola, y no las dejé solas, ¿me entiendes? O sea, siempre están ahí, si te ven bajoneada, algo, ánimo esto, ya estamos aquí, tu público te espera. ¿Tú sientes que has podido salir de todas estas situaciones que te han pasado, gracias también a ellas, a las chicas? Es que es un apoyo, es un apoyo también que viene con mucho corazón, con mucho amor, porque como te digo, ya eso es parte de tu familia, una familia musical a la que tú estás dando todo por todo, para que ellas también, y ellos, porque también hasta músicos, los hombres también. Ah, imagínate, claro, pues, mal de amor es todo lo tienen. Por ejemplo, ellos, de una manera un poco más distinta, ¿no? Te escriben, ¿no? Un mensajito, jefa, cómo está, espero que esté bien, ¿no? Cosas así. ¿Te has enamorado alguna vez de un músico? ¿Has tenido una relación? No, no, no sé. Mira, increíble a la cabeza, ¿no? No sé, no sé por qué, porque yo dije normal, porque, o sea, yo tampoco no me pongo, si estoy sola y si hay alguien que me agrada y lo veo trabajador, lo veo bien y me atrae, este, así sea, pues, músico, cantante, pero siempre me he puesto esa barrera, siempre me he puesto esa barrera como diciendo no, o sea, con mi entorno, con mi propia gente. Si a alguien le gustabas, puede ser sin decir nombres. No, siempre te molestan, siempre te molestan, o sea, pero nunca dándole la confianza hasta cierto punto. Porque nosotros también, yo soy una cabeza muy diferente, si te das cuenta. Hay cabezas que solo, pues, están en la oficina, pueden, no sé, hacer reuniones, dirigir, estar ahí, pero yo soy parte de ellos, o sea, yo soy la familia con ellos, o sea, yo comparto, yo viajo, yo canto, yo bailo, yo, este, nos vamos a comer, ¿entiendes? Claro. Compartimos tanto que esa convivencia a veces pueda crear este vínculo o esta confusión, porque a veces también hubo confusiones. Claro, claro, claro. Entonces, pero en mi persona yo los veo más como mamá, o sea, yo los veo más como para estar ahí encima, corregirlos, alentarlos, no sé. Que como un gusto. Que como un gusto. O sea, no te voy a decir, guau, todos son, no, ninguno me simpatizó, pero yo jamás he tratado ni siquiera de darle más allá de esa confianza a mis músicos. Claro. No, si hacemos chacotas, hacemos chacotas entre todos, nos fregamos entre todos, pero no es que... ¿En el bus van todos o solo van las chicas y en otro lado van los músicos? No, acá somos todos. Todos. Todos o nada. Claro. O sea, imagínate, ¿no? No, acá somos, ni soy de yo irme aparte, ni nada, ¿no? Mira, así pues, sí, todos juntos, ¿no? Sí, y es más, cuando vamos a un, no sé, a otro país o vamos a provincia, lo primero que quieren separar ellos, ¿no? Supuestamente es para darle la comodidad, la mejor comodidad a las chicas en tal sitio, tal restaurante o tal comida y los músicos a otro lado. No. ¿Cómo? No. Nunca lo he permitido. Qué bueno. Y hasta el día de hoy todos somos iguales, staff, músicos, cabezas, todos. Tú pusiste algo que yo recuerdo que me lo comentaron dos chicas de Son Tentación que hablaban muy bien de ti, yo lo comenté hace mucho, que es que tú a las chicas las tienes en planilla, o sea, tú las haces trabajar bien, seguras, no es que sientan desconfianza al trabajar en tu empresa. No, 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 al contrario. De verdad que las chicas cuando hablan de ti hablan muy bonito porque sienten protección, ¿no? Sí, es que imagínate, si yo, mi sueño fue esto desde muy pequeña, o sea, yo no podría tener, también agradecer a ellas también que dan todo de sí. Porque aparte de eso, yo les puedo dar, sí, claro. ¿Cuáles son? Sí hay reglas, pero reglas normales como toda empresa, ¿no? No llegar tarde. No llegar tarde, llegar bien, arregladas, ¿no? Este, sí, tratar de que si hay algún problema personal, eso no se refleje, eso es lo que te hablaba, ¿no? Puede ser familiar, amoroso, lo que sea. Lamentablemente al público va, paga su entrada, quiere ver a su agrupación y quiere gozar. Entonces, eso también es muy difícil porque te lo digo yo que lamentablemente he pasado por episodios muy, muy fuertes, pero es muy difícil cuando dices que el show tienes que continuar y por dentro estás perdida. Siempre tienes que estar tú. Sí. Siempre estás tú. Sí, pero por ejemplo, yo sí tuve una etapa fuera de son tentación, pero fue más cuando estuve dos veces embarazada. ¿Pero no fue por depresión? No, no. ¿No te ha tocado? No me podría, o sea, sí en algún momento, no me acuerdo el plazo, el tiempo, pero yo no sentí que dentro de mi depresión, porque sí, o sea, no voy a decir que soy fuerte, que soy de hierro, porque sí, también me quiebro. Pero no pareces. Eso, ¿me entiendes? Dentro de mi depresión, ¿qué hago? O sea, mantengo mi mente activa. O sea, no puedo parar, ya en un tiempo lo hice, pero si se dan cuenta ahora yo, pase lo que pase, siempre voy a estar al frente. Sí, puede ser por salud muy, pero tiene que ser bien delicado para yo faltar ahora por salud. Pero si tengo mi mente activa, ocupada, enfocada, creo que lo asimilo un poco más tranquila. Por ejemplo, ahorita terminamos de, ponte, ¿no? Que ahorita terminamos de, yo voy a mi casa, si tengo algunas reuniones, lo hago así, chiquitas, lo más rápido posible, me enfoco en mis hijas, las saco al cine, me voy a pasear. Porque si yo me quedo metida en mi cuarto, en la habitación, que sí me ha pasado, me viene más el, me entiende. Entonces, siempre trato de estar activa. Por eso me ven de un lado para otro. Y bromeando y haciendo, o sea, mira, de repente ahora, quién sabe, tú puedes, si no estuvieran tus hijos, quizás podrías estar pasando por una depresión fuerte, pero ¿ocupas tus días para olvidar? ¿Por qué llenas tus días? ¿Qué es lo que quieres? ¿Olvidar? ¿Quieres relajar? ¿Simplemente quieres vivir el día a día? Vivir el día a día, bueno, siempre es bueno estar bien, bien parada en tu presente, porque si tú quieres llegar a un futuro, olvídate, si te quiebras y te desvías, no sabes qué más adelante puede pasarte, o si te dejas, mejor dicho. Claro. Si te dejas. ¿Has estado muy deprimida alguna vez en tu vida? Sí. ¿Que no salías del cuarto ni nada? Sí, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo? Creo que fue dos, tres meses. ¡Guau, bastante! Dos, tres meses, sí. ¿No querías salir del cuarto? Tenía, tenía, y eso que yo tenía bastantes obligaciones, pero ahí sí era como que, no, es una pausa que a veces uno lo necesita, ¿no? Porque yo llegaba a un lugar y yo, por ejemplo, ahorita puedo mirarte a los ojos y en ese tiempo, tú me mirabas a los ojos y me decías algo de lo que tal vez podría estar pasando y yo no aguantaba, me quebraba donde esté, ¿me entiendes? Pero ahora no. No, ahora ya es algo que prácticamente ya es una caparazón que tú ya por las experiencias que tienes en la vida. ¿Ha cambiado mucho la Paula de hace dos años atrás a la de ahora? Sí. ¿Dos, tres años? Sí, sí, porque antes yo podría decirte que sí, pues, me tiraba así, quebrada, ¿no? Mal, ¿no? Entonces, a veces eso también como que pausaba algunos detalles de mi agrupación, de mi trabajo, ¿no? Hasta de mi familia. Pero ahora creo que si más cosas malas me pueden estar pasando, creo que más fuerte le doy a lo que estoy haciendo. Tu hijo tiene 16 años, ¿no es cierto? Y sientes que él, obviamente, maduro ya y ve lo que sale a veces en la tele o escucha, ¿sientes mucho apoyo en él? Sí, sí, él es un niño, yo todavía siempre lo voy a decir ya, está creciendo, no está creciendo, pero siempre lo voy a decir mi niño porque él es un amor, tiene el corazón, sí, tiene un corazón enorme, es muy comprensivo. Tal vez alguien a su edad me dice, mamá, pero tal vez pueda ser, ¿no? Como cualquier otro adolescente, ¿cómo te puede estar pasando esto? ¿Cómo estás así, no? ¿Te dice así? No, él viene, me abraza, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Se queda conmigo? Siempre, donde tú estés bien, yo voy a estar bien. ¡Qué lindo! Sí, así. Mi hijo, es que él sí podría decir que ha pasado la peor etapa de Paula Arias cuando no había absolutamente nada para hacer o para crecer o para tener o para, o sea, ni leche ni pañal ni nada. O sea, olvídate, él ha pasado todos esos detalles. Mira tú. Entonces, él también ha sido parte del sacrificio conmigo. Entonces, ha visto desde que no teníamos ni siquiera para pañal hasta cuando yo podría decirle, hijo, dime a dónde quieres ir de viaje y nos vamos, ¿no? O sea, ya. Pero es que has trabajado para eso. Sí. Y puedes hacerlo, ¿no? ¿Lo consideras tu amigo? Sí, sí. Y no sé, es un amor y no podría, no se puede describir ese tipo de amor, no se puede. Él ve televisión, ve mucha televisión peruana. Es que ahora no solamente, no necesitas ver este ahora televisión, lo tienes en las redes, lo tienes en Twitter, lo tienes en todos lados. ¿Y cómo actúa cuando siente que a su mamá la están tocando no de una buena manera, no están hablando bien de ella? ¿Cómo actúa él? ¿Qué hace? Dice, mamá, no mires o se pone mal. Porque a veces uno saca una noticia, pero no piensa que esa persona tiene hijos. Exacto, ¿no? Mi hijo, sí, en algún momento yo le he visto mal, pero ahí es donde yo le he dado mucha más fuerza. ¿Y qué es el ejemplo que él tiene de mí? Es que a pesar de que, y ni siquiera en los peores momentos que hemos pasado, él me ha visto mal en su delante. Ah, mía. No. Al contrario, no tenía ni siquiera en ese momento, no sé, para darle un tarro de leche, tranquilo, hijito, esto, lo otro, va. ¿Me entiendes? Claro. Nunca. Se ha sabido manejar la situación. Ni mi mamá, ni mis hijas, mucho menos ahora mis hijas que son niñas, mujercitas. Eres mucho de guardar también, o sea, ¿no te gusta que se entere lo que puede estar pasando? Si se enteran, lamentablemente, escapa de mis manos. Claro. ¿No? Se enteran por fuera. No porque tú quieras. Pero no porque yo quiera, ¿me entiendes? Entonces, él nunca ha visto eso de su mamá. Al contrario, siempre la ha visto fuerte, parada, trabajando, consiguiendo, no sé, saliendo. Cuando ya, hijito, ya vengo, ya hacía de todo, malabares y regresaba. O sea, eso, le daba la tranquilidad de chiquita, así, de chiquito, así, yo esté por dentro pues muriendo. Claro, claro. Entonces, eso, él lo refleja en mí. Entonces, ¿qué es lo que viene? Me abraza, le da, me da la misma tranquilidad. Protección. Y protección que yo le da desde muy pequeño. Qué maravilla, qué bonita manera de enseñar, ¿no? Con amor, sobre todo, ¿no? Cuando tú vas a cantar y, por ejemplo, tienes que regresar 5, 6, 7 de la mañana. El otro día no me acuerdo con qué agrupación estaba conversando y me decía que tenían su último show, era las 7 de la mañana. Y yo decía, ¿7 de la mañana? Sí. Increíble. ¡Guau! ¿Cómo haces para rendir tanto? Tienes... No, solamente los horarios. 5, 6. También los días. Ahora puedes encontrar lugares abiertos donde tú puedas trabajar, a Dios gracias, ¿no? Siempre diciendo que hay trabajo desde lunes. Desde lunes. Lunes en tal lugar, ¿no? Por ejemplo, lunes nosotros, Babilón, ¿se puede decir los lugares? Sí, por supuesto. Babilón, por ejemplo. Lunes, Babilón, que son de ambiente y todo y quieren contratarnos. Martes en Barranco siempre hay un lugar abierto, en Los Olivos también, en Sargento Pimienta. O sea, ya es de lunes a lunes. Miércoles, Barranco Bar, Taberna, otros lugares también, Los Olivos también, ya el Cono Norte también ha despertado muchísimo. Ahora ya los días de semana. O sea, ¿tu día empieza a qué hora? Jueves, Miraflores. ¡Claro! ¡De verdad! Sí, pues. Viernes. Ya viernes, sábado y domingo yo soy una matanza ya. ¡Claro! Porque ahí son cinco shows. Eso quiere decir, ¿en Año Nuevo cuántos shows ha llegado a ser tu máximo? Máximo ocho. ¡Miercoles, pues! Ocho, claro. ¿Cómo? Pero de temprano, privados, públicos. ¿Cuánto dura? Corporativos. ¿Una hora? Una hora. En Lima, una hora. ¡Ta, ta, ta! Pero es una hora que también uno, es ahí donde también poco a poco, uno tiene que cuidarse el triple. Se va enfermando porque vas a un lugar sudada. Termina sudada, ¿no? Todo. Sí. Entonces tienes que salir, tienes que taparte porque sales al frío. Claro. Vas al bus. Obviamente, igual estás toda sudada. Te tienes que secar el vestuario. Estás sudado. Te vas a otro lugar y te paras otra vez. Claro. Y retocar el maquillaje. Y te paras. Y así, y así. Y estás con tacos, los riñones. No, o sea. Claro. Hace poco, creo que estuvieron invitando también a Yajaira. Ella un tiempo también sufrió mucho porque ella era la licuadora. Y ella un tiempo también sufrió de los riñones. Daniela también contó que en una época sufría de los riñones también. Y eso es porque, claro, están con tacos, o sea, ocho conciertos que duran una hora o una hora y media dependiendo de lo que te pidan, ¿no? Exacto. Y todos, tienes que dar siempre todo de ti. Todo. Bailan, todas las chicas bailan. A veces, sí, o sea, somos seres humanos. Llegamos al final, pero uno tiene que mentalizarse. Por ejemplo, es el sexto show y uno ya no puede más. Los tacos, los riñones, no sé, ¿no? Claro. A veces hasta te quedas ronca, no sé. Porque a veces el aire salir de un lugar donde estás caliente. ¿Tú no te puedes llegar a quedar sin voz? Ajá, sí. ¿Y cómo hacen? ¿Se ayudan entre ellas? Entre nos. A veces ha pasado. Y a veces entre nosotras. Una toca un tema más y así. Porque a todas nos ha pasado. Claro. A todas nos ha pasado. ¿Y en algún momento, Paulita, tú has dicho, has estado en el escenario, se te han venido recuerdos y has dicho, sabes qué, no puedo más. Dejas el micro y te vas y dejas que las chicas lo hagan sola. ¿Te metes al bus y no quieres hablar? ¿Te ha pasado? Una vez. Una sola vez en mi vida. Mira. Así como lo estás contando. ¿Ah, sí? Porque sí, por ejemplo, en diciembre que se me vino todo. Al decirte se me vino todo es porque fue como que varios pequeños golpes en mi vida laboral que como que me hicieron destabilizarme un poquito. Es por eso que yo te contaba que yo no tomé las vacaciones. Al contrario, yo me refugié más para buscar mis nuevas tentaciones, para esto, el otro. Entonces, esto es un proceso. Porque venía una semana y era una persona más atrás. Y venía otra persona y era una semana más en la cabeza. Y venía otra persona y era una semana. Y así, y así. Entonces, era como que ¡ah! Entonces, cuando a mí me pasó eso, me pasó por salud. Porque comenzó por primera vez. No me había pasado en tantos años que sí me había pasado bastantes cosas. Pero que me pongo mal en el escenario. No te pasó. Comienzo a temblar. Este, me comencé a marearme. Perdía ya hasta la visión. Y fue donde ahí yo me comencé a asustarme. Porque era tanta la presión. Tal vez la acumulación de estrés y todo eso. Porque venía ya de un poquito de meses atrás. Pero es diferente cuando ya, pues ya, llegó la hora. O sea, y ahí soltaste el micro y dijiste no quiero más. O sea, dije una pausa, ¿no? Una pausa, pero chica nada más. ¿De cuánto tiempo? No, un par de semanas fue. Un día. Porque también tenía que estar bien. Sí, salud. Pero pausa, te estoy diciendo, tal vez de ya no estar tan estresada. Trataba de ver la manera, ¿no? De estar bien. Porque no podía. Imagínate, no podía ni siquiera separarme del escenario. Imagínate. No podía separarme. Y de la forma que tú me estás diciendo fue cuando me dieron una fuerte noticia. Bueno, que yo lo vieron a nivel nacional. Y ya no quise entrar más a show en ese momento. ¿Qué fue que te dieron la noticia en el bus? Que fue algo así. Subías afuera. A afuera. A afuera. Me pareció muy fuerte también eso. Sí, sí, claro. Y yo como siempre, como tú me ves en todos lados, buena onda. Sí, sí. Yo pensaba que me iban a preguntar otra cosa, ¿no? Empiezan todo tranqui. ¿Cómo va? ¿Cómo va el trabajo? ¿La familia? Yo pensaba que me iban a preguntar en ese tiempo porque Yajalia se estaba presentando en el mismo lugar. Y en ese tiempo, pues, había esta pequeña todavía... Supuestamente, vencilla. Sí, ajá. Cuando ya las cosas se habían calmado, pero igual me seguían preguntando por ella. ¿Se va a presentar en tal lugar? Yo pensé que esa era la entrevista. ¿Y por eso accedes? Sí, yo normal. Porque, aparte, ¿qué me voy a imaginar? Claro. ¿Qué me voy a imaginar? Porque uno está trabajando. O sea, uno está haciendo las cosas bien. No le hace daño a nadie. O sea, ¿qué te vas a imaginar? No te puedes esconder algo apenas que tú estés haciendo algo y sepas que por ahí te puedan arrancar la cabeza, ¿no? Y luego, cuando te dicen esto y tú subes al bus, literal, ¿se te rompió el corazón? Obviamente. ¿Y qué hiciste? Nosotros vimos solo un pedazo, ¿no? Porque te siguieron grabando. Sí, obviamente. Pero, ¿y ahí ya no saliste más a cantar? No, no salí más a cantar. Ahí haría más shows. Traté de ser fuerte. Es más, en el camino. Ya cuando terminaron ellas, yo quería ahí desaparecer, ¿no? Ellas creo que no habían visto eso porque ya habían ingresado todos. Habían ingresado. Y era la única que yo faltaba. Entonces, en el camino, yo, ¿qué pasó? Entonces, yo no podía ni hablar. Entonces, el coordinador en ese tiempo y el chofer le dicen, no le digan nada, ya después les contará. Entonces, nos estábamos dirigiendo al segundo punto y yo no aguanté más en el segundo punto porque dije, no voy a poder pararme ahí. Porque, ¿qué voy a hacer? O sea, es más, en ese momento no sabía qué hacer, explotar. No sabía qué hacer. Entonces, ir a mi casa, no porque también estaba la otra persona. Claro. O sea, era como que darme una pausa. ¿No le escribiste? Ahí no. Uh. Ahí no. No, como la clásica, no. Tal vez otra persona. No, pero primero lo estaba tratando de asimilar lo que había pasado. De ahí, nunca en la vida me imaginé que me iba a enterar de esa manera. Claro. Y en tercero era no llegar, no estar ni ahí ni en mi casa. ¿Dónde podría estar? Ya te imaginarás. Claro. No sabía qué hacer. Pero al final tuve que llegar a mi casa. Bueno, y eso te hizo más fuerte. Creo que fue lo mejor. Fue lo mejor porque yo asimilé todo más rápido. Se podría decir entre mi dolor y todo. Porque nunca lo aparté de sus hijas. ¿Conversan? Sí. En estos momentos, sí. No hay ningún problema. Tenemos un vínculo de padres bien. Nos respetamos como padres. ¿Te pidió disculpas? Yo nunca. Hasta ahora, no. 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 No, hasta ahora, no. ¿Y tú crees que es importante? Ya me hicieron esa pregunta en una entrevista también así muy seria. Que también fue una entrevista muy diferente. Pero no. ¿No las quieres? No. No. No, la verdad. ¿Pero hubiera sido bueno en ese momento? ¿Que te pida disculpas? ¿O que asuma? Lo asumió de una manera distinta, la verdad. No de lo que uno se puede esperar. O sea, ya he entrado en detalles ya. No, claro. Pero de una manera, para mí, fuera de lugar. ¿Eres fácil de perdonar? Yo os perdono. No soy rencorosa. Porque si fuera rencorosa, créeme que no hubiese peleado hasta, o sea, como otras personas, Peleado hasta lo último. Que, o sea, hasta hubiera cometido el error de involucrar a mis hijos y no, que no los vas a ver. Cosas así. No. Perdonas. Rápido. No es que es rápido. No olvido. Yo no olvido. Pero ¿para qué vivir con rencores ya? O sea, si te das cuenta, en algún momento hemos tenido este percance también, pues, con una cantante mía, que es Yajaira, ¿no? En su momento. Sí. Llegó un tiempo después y nosotros, pues, ella se dio cuenta de muchas cosas. Porque es diferente cuando tú eres trabajadora y, obviamente, tienes un horario, todo. Que cuando eres cabeza, tienes que estar al pendiente, al 100%. Claro. Ahí ya no hay que. Y ahora ella es cabeza, ¿no? Y ella es cabeza. Entonces, ella se dio cuenta de tantas cosas que le estaban sucediendo que eran parecidas a todas las que me hacían a mí, que estas chicas. Sí, de verdad. Mira. Llegó un momento que me dice, ahora te entiendo cuando te fallan, cuando esto, cuando el otro. O sea, es diferente. ¿Te llevas bien con ella? Sí. No, en estos momentos, a Dios gracias, tenemos una relación bonita de amistad. Nos podemos escribir, nos podemos aconsejar, nos podemos citar, tomarnos un champán, lo que nos salga. Obviamente, dependiendo de nuestros tiempos. Sí. Pero sí, sí hay esa conexión. Es que nunca dejamos de ser, se podría decir, entre compañeras, amigas, madre, hija. O sea, pero a veces, pues, se podría decir la edad, el momento, todo lo que se le vino encima de un momento a otro. La manera como se retiró, ella sabe que no fue la correcta. Pero de ahí, pues, ya con el tiempo que conversamos. Y todos nos equivocamos también. Es más, sí, todos nos equivocamos. A nadie es perfecto. Yo también pisé el palito, participé en muchas cosas, en decirle muchas cosas. Entonces, era mi primera vez que también me pasaba eso en televisión. Sí, pues. A nivel nacional. Porque incluso en ese tiempo, la mayoría no sabía que yo era la dueña porque yo no quería que la gente se entere que yo soy la dueña. O sea, es más, me decían, es la pianista, es el señor que las moviliza. Una band negra. Y era un señor que yo contrataba. Pero ya, él es el dueño. Sí, él es el dueño. Yo, sí. Ah, claro. Comenzaron a saber más de mí, pues, que yo era la dueña a partir de que salió Yajaira, pues, porque a mí me pasaban muchas cosas. O sea, obviamente eran internas. Por ejemplo, de extorsión. O sea, yo no quería salir en televisión a decir yo soy la dueña. Claro. Porque se me di... Me ha pasado. ¿Te han extorsionado? Sí, me ha pasado. ¿Has el día de hoy? No, en estos momentos, a Dios gracias, está todo tranquilo. Ya tengo todos los contactos del mundo. No se atrevan. O uno toca ahí en el barrio. No, ya sabes. Les va pésimo ahorita. No, es más, la última vez me robaron mis instrumentos ahí saliendo de... Sí, fue en San Martín, cerca del Callao. ¿Te robaron los instrumentos? Sí, en la tarde lo recuperé. ¿Verdad? Sí, y fue al Callao encima. Ah, tiene los verdaderos contactos. Claro, es que, mira, de verdad, que eso es real, porque ellos saben con quién meterse, saben a quién hacerlo, ¿no? Pero tú eres, tú eres, te consideras de barrio. Sí. Eres de barrio, de calle. Te has tomado tu chela en la calle. Sí. Compartido vasitos. Sí, también. Claro. O sea, no he tenido tanta libertad de eso, porque como te digo, yo he sido madre muy joven y de frente me enfoqué en mis sueños. Entonces, por ejemplo, no era de salir a discotecas, mi ambiente era más mis amistades en casa, cosas así. Y pues yo comencé a conocer más la noche, recién cuando ingresé en la música, porque más era así en casa, como te digo. No salías a bailar, no te tomás sus traídos. Pero, o sea, más en casa, o sea, con mis amistades, mi comadre. Pero no la discoteca que ahora vives. Ahora yo vivo en discotecas prácticamente, es diferente. Claro. Pero sí, ya con el tiempo, ahora, es como decir que yo estoy, yo puedo vivir en estos momentos que ya, obviamente, ya he pasado la etapa de adolescente, señorita, ya estoy, ya soy adulta. Adulta. Y muy guapa. Yo puedo ahora recién, esas etapas que no he pasado, pasarlo recién ahora. Por ejemplo, ahorita yo sé que es un poco difícil por el tiempo, pero no me importaría ir, por ejemplo, en el Callao, en un momento, tomar un vaso de cerveza. Claro. Eso es rico. Comerte, comerte. Mi cevichito. Eso, ¿no? En un huequito que reconoce. En un hueco. En los guaricos que son riquísimos. Que son espectaculares, ¿no? Sí, son buenísimos. O sea, sí podrías hacerlo, no te incomoda para nada. No, al contrario, creo que esos son los lugares más sabrosos. Y sientes que la gente te quiere, sientes el cariño del público, el respaldo. Sí, sí, si no, imagínate. Creo que eso también me da más fuerza, aparte de la familia, aparte de los hijos. El cariño del público, sus consejos. Aparte que no todo el mundo, ¿no? Hay personas que también no les gusta. Claro. Que es normal, no son monedita de oro, que te pueden, de tractores, ¿no? Sí, por supuesto. Que pueden decirte, a veces utilizan esa camarita o esa pantalla, ese celular como para ofenderte y todo, pero eso ya es algo que yo lo he asimilado todos estos años. Y también es un tema de ellos, ¿no? No eres tú. Claro. Es su manera de actuar. Lo que digan ellos no define quién soy yo. O sea, uno sabe perfectamente quién es, cómo es, qué corazón tiene, si ha hecho las cosas bien, si hace daño, que no hace daño. Claro. Es como en mi caso, que dicen, pero ¿por qué siempre a ti? No sé por qué siempre. Lo mío, no sé. Si sale algo que tal vez me hacen a mí a la luz, pues me puede estar pasando a mí. Pero no saben tantos casos que hay internos. Lo que pasa es que creo que es la directora de la mejor orquesta que tiene el Perú, que son tentaciones, la verdad. Entonces, tú eres, siempre se te ve risueña. Casi todas las que salen de ahí, esto no es Floro, Paulita, porque es real, te lo he dicho, sin cámaras y sin micrófono. Casi todas las que salen ahí ya son solistas, ha sacado y cada chica que entra siempre pega con alguna canción. Siempre las canciones de Son Tentación pegan. ¿Cuántos años tienes Son Tentación? 12 formados. ¿Cuántos años más quieres que dure? Uy, no. Esto no va a acabar. Va a tener muchas generaciones. Y en el día que yo no exista, ya sabes que mi hijo también va a sacar más generaciones. Y así. Es verdad. ¿Paula piensa en volver a enamorarse o no piensa en amor ahorita? No, ahorita, por favor. Estoy tranquila. Sí. Yo, no hables ahorita. ¿Se ven en nuevas canciones? Por supuesto. Es más. ¿A qué canción tenemos que invitar a la gente que escucha? Es más, hay una pausa que se hizo que me dolió bastante porque ya estábamos con todo este tipo de lanzamiento antes de pandemia. Un poquito antes de pandemia porque es el disco completo. La gente de Auténtica conoce solo dos, tres temas nada más. Que es Apareciste Tú, Celoso, Soltera. Pero son 13 temas increíbles que todavía faltan lanzarse. Se iban a lanzar en un stream así súper bien, un live. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Tiempo de Dios es perfecto. Yo siempre lo voy a decir. Y si tiene que ser en este tiempo con esta nueva generación, es por algo. ¿Quién es la que queda de Son Tentación ya para cerrar? ¿Quién es la que queda ahora de Son Tentación? No de la delantera, sino de todos. ¿Quién está contigo desde los comienzos? ¿Quién? ¿Hay alguien? O ya todos son nuevos. ¿De Son Tentación? Sí. No solamente las chicas que cantan, me refiero atrás también. No, ya cada música por estas cosas que ha estado pasando, que te dije, los amores y todo eso. Lamentablemente los músicos sí se han ido cambiándose un poco más rápido. Claro. Pero esta generación no es que tenga poco tiempo tampoco. Habrá unos dos vientos nuevos, dos percusionistas nuevos. En lo que es piano y bajo, sí están tiempo. Ya te fregaste. Tienen cuatro o cinco años. Ya te fregaste porque dice que hay vientos nuevos y hay chicas nuevas. No, se van a conocer otra vez. No, no, no. Menos mal que ella, por ejemplo, Mariale es una señorita comprometida. Apenas que sucedan otras cosas, pero yo no creo de Mariale. Yo no creo que se queme el pan cerca del horno. No, no, no. ¿Y las demás? Mireia, por ejemplo, tiene el corazoncito contento, pero todavía es algo que todavía está ahí. Ay, ya. ¿Y las demás chicas? Uno es mamá. Sí, pero es soltera. Ah, es soltera. Ella es la que te dice soltera, pero nunca sola. Ah, la mulata, la mulata. La mulata, linda. Uno en voz de rock, por supuesto. Y Briella, que es mi niña bonita. Ah, que por cierto, de ahí terminando esto, quiero dar una noticia para que también me ayudes, porque estoy en busca de otra. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, hagamos la convocatoria. Claro. Por favor. Y Briella, un besito para ella también. Ella sí está soltera, soltera. Pero sí, por ahí puede ser enamoradiza. Sí, pero todavía creo que todo está tranquilo. Creo que, por favor, no vayan ni siquiera ni a mencionar que se enamoren entre ellos, porque es un dolor de cabeza. Por eso es que te estoy diciendo, si hay nuevas personas en los instrumentos, si hay nuevas cantantes. Ojalá que no sean de su tipo. Ojalá. Paulita, gracias. Como siempre, esta es tu casa, Radio Mar y tu público, por favor. No, muchísimas gracias para todos. De verdad, estoy muy feliz, muy contenta de que en todos estos años de trayectoria, pues siempre tengamos el cariño, el respaldo, el apoyo de todo el público. Así vengan nuevas tentaciones, nuevos talentos, nuevas canciones, nuevas generaciones. Siempre están a la espera. Y creo que hasta el día de hoy no les he decepcionado con cada talento mostrado. Así que vienen muchas sorpresas más. Y recuerden que para ser feliz, es mejor ser soltera y trabajar muy fuerte.